No es el mismo, definitivamente ha cambiado. Le cuesta mucho confiar en sus seres cercanos, tiene pesadillas constantes y hace unos cuantos meses estuvo al borde de un infarto. A veces duda de mi hospitalidad, me ha dicho que no confía en las comidas de sus chefs, por eso solo me pide a mí que le cocine. No sé qué debemos hacer, siguen pasando los días y cada día su desconfianza aumenta. Tengo miedo de que termine suicidándose por el simple hecho de que unos meses atrás, fue víctima de un grave robo que casi lo deja en la quiebra. Realmente no sé qué hacer, por eso te he llamado a ti, sé que tú puedes solucionar esto, sé que con tus investigaciones podremos recuperarlo. Salvatore cada vez pierde más la cordura, no sabemos qué pasará con él, o la familia Leone. Salvatore cada vez pierde más la cordura, no sabemos qué pasará con él. Salvatore, muy bien de escucharte a ti también. Estás muerto, tus amigos están muertos, tu familia están muerta, te voy a mierda y tus hijos y tus grandes hijos. Bueno, ha sido bueno hablar con ti, pero tengo dinero que necesito gastar en algún tránsito, así que si me excusas. Estás muerto, muerto. Ya debes entenderlo, me preocupa cada vez más, y como su esposa debo hacer algo para cuidarlo, eres tú, a quien ha encargado de esta investigación, eres tú en quien él ha dejado su confianza. Vicenzo Cili. Ya debes conocerme, soy quien ha venido hasta aquí por el simple hecho de que he reunido los datos suficientes, para calmar su angustia, para mejorar su estado y darle un respiro de tranquilidad. No me digas. De verdad te has tomado la molestia de volver hasta aquí para decirme que has conseguido la información que necesitaba, pero si actúas rápido y solo tardaste tres meses. Creí que te tomaría más tiempo Vicenzo. Salvatore señor, es un gusto volver a verlo luego de un par de meses, estoy muy con teja. A los saludos para otra ocasión, es muy evidente que allí afuera hay muchos que desean jugarse su cuello por conseguir un poco de mi dinero, y escúchame maricón, eso no lo voy a permitir. Así que dime, ¿qué has traído para mí? He conseguido la información necesaria sobre su barrio, sus enemigos y su familia. Carly Johnson no tendrá como huir esta vez, y podrá pagar su deuda, con su propia sangre. Perfecto. Así podré recuperar algo de mi dignidad, así que no pierdas más el tiempo y cuéntame que tienes en mente. Ya es hora de hacerle una visita a los santos. Gracias. Gracias. Cálmate César, aún podemos pensar en un mejor modo para ella. Es que no lo sé, CJ, estoy pensando seriamente en pedírselo en plena calle de la ciudad XD. No jodas, no lo veo necesario, podríamos hacerlo en la mansión de Mad Dog, junto con todos nuestros conocidos. ¿Estás seguro, la mansión de Mad Dog? Joder, pues no parece un mal lugar para pedirle matrimonio a Candy después de todo. Mi hermano dice que no hay problema, ya lo he hablado con él antes, y él opina que es una buena idea, estoy seguro que a su id también le gustara. A ver, a ver, ya finalmente con todos los barrios en calma, hemos hecho las paces con los de Tempel Drunk, no tenemos más camellos en nuestro barrio y hemos corrido a todos los expendedores de droga al menos en el 70% del territorio de los Groves. Supongo que por ahora lo que necesitamos es seguir patrullando el barrio en caso de que presenciemos anomalías, les recuerdo que somos una familia y entre más unidos seamos mejores la situación, ¿están conmigo Groves? Sí señor. Así me gusta. Lo único que tenemos que hacer es ingeniar un plan para atacarlos sin que tengamos varias pérdidas importantes. He pensado en eso señor, sé que los Groves son la banda más grande de la ciudad, pero no son la única banda. Explícate Vicenzo. Verá, existen otras bandas enemigas de los Groves llamado los Vallas, otras llamadas los Vagos, pero esta última banda abandonó los Santos luego de perder todos sus territorios hace tres meses. Se cree que los sobrevivientes volvieron a México, su país natal. ¿Estás tratando de decirme que pese a todo, aún quedan sobrevivientes de todas las bandas no? Así es señor. Lo que podríamos hacer es unir a todos los Vallas sobrevivientes con los Leones, para hacer un grupo fuerte de ataque, reconquistar sus barrios, y atacar Grove Street para así debilitarlos, y poder atacar directamente a CJ y sus familiares. Entonces me estás diciendo que esta es la información que me has traído desde los Santos, por supuesto señor. Con todo respeto Vinny, eres un inútil, como pretendes que los Leone hagamos alianza con los Vallas, ninguno de nosotros tiene la calidad suficiente para convencer a esos hijos de su puta madre de armar una alianza. Lo que podríamos hacer sería comprarlos con droga, pero aún así ni con eso creo que acepten la propuesta e incluso, pueden traicionarnos a nosotros mismos por nuestras riquezas. He pensado en eso señor, pero por suerte conozco a alguien, un tipo de sangre fría e inteligencia suficiente como para hacer ese tipo de trabajos de unir pandillas, con la destreza necesaria como para ingeniar planes, un asesino nato. No me jodas Vicenzo, te dije que no me jodieras, cuantas veces debo decirte que no planeo meter a nadie más a esta organización, acaso quieres que pierda más billetes, te puedo dejar sin trabajo hijo de tu perra madre. Señor, sé que no confías en nadie, pero permíteme probarte que este hombre puede cambiarlo todo e incluso, matar al mismísimo CJ. No lo sé Vicenzo, se oye interesante, mejor háblame más de él. Con gusto, verá, este tipo se caracteriza por usar la fuerza... ¿Pero quién es este idiota que se ha tomado nuestro lugar de la mesa? Oye, creo que no me conoces, tengo más dinero que tu puta madre, te pediré que te vives de mi mesa o te rompere todo lo que se llama espalda hijo de... El señor Cipriani fue el señor Cipriani. El señor Cipriani, no jodas, entonces él es su hijo Antonio. Así es señor. No pierdas ni un misero segundo más y márcale al chico, supe que confiarías en mi jefe. Enseguida le marcaré. ¿Ahora qué? Habla Antonio. Tony, viejo amigo, ¿cómo dices que estás? ¿Sigues siendo alguien de pocas palabras, no? Eres tu bimbi, ¿qué quieres? Ya te dije que no me interesa en lo más mínimo servir de mula de carga para transportar droga al cartel colombiano. No, 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 nada de droga. Pero te tengo otro trabajito más ejemplar. Mira no más debes. Mejor en otra ocasión. Y bien, ¿qué te ha dicho? Me ha colgado. Toda la vida un gilipollas, ¿no? Dame su número, yo mismo hablaré con él. De acuerdo señor. Joder, no otra vez. ¿Estarás seguro de volver a dejar la llamada Antonio? ¿Qué? ¿Con quién cojones estoy hablando? No tengo tiempo para este tipo de cosas. Ni siquiera tienes tiempo para el capo de la mafia. Salvatore León. Dios, Salvatore León, ¿de la familia Leone? El mismo chico. Joder, ¿mi padre fue un Leone? Mi madre estaría orgullosa de saber que he seguido los caminos de la mafia al igual que mi padre. Pues estoy hablando con el mismísimo Salvatore León. Es agradable saber que aún quedan fans. No tengo ni idea si Bindi ya te lo contó, pero estoy buscando a alguien que trabaje para mí. Es un asunto muy personal. Háblame del tema. Con gusto lo haré. Te espero en mi casa mañana a las 3 de la tarde. Podremos conversar lo suficiente. Por supuesto, cuente con mi presencia. Allá estaré. No faltes. Adiós. Y bien, ¿qué te ha dicho? Lo que a ti jamás te diría soplabolas. Mañana tendré el gusto de conocer al hijo del señor Cipriani. Solo espero que no me defraude. Ahora si me disculpan, tengo otros asuntos que atender. Adiós. Ahí estás hijo de puta. Ya verás como acabo con tu bastarda vida. Ya es hora de que la gente deje de verme como una basura más que habita en esta ciudad.